Asalto y robo a mano armada, donde se robó un monto aproximadamente en dinero de 29.400 soles. Nueve meses de prisión preventiva impuso el Poder Judicial en contra de Richard Kevin Ramírez Pipe, Kevin Leonardo Ramírez Ramírez y Bill Percy Sangama González, quienes la tarde del día 5 de septiembre del 2024, provistos de un arma de fuego, se habrían apoderado de dinero y objetos personales, tras ingresar a una vivienda habitada a la altura de la cuadra 3 del Girón Huasca, en el distrito de la banda de Chilcán. No se puede. Tranquilo, no se muerdo, va a estar acá, van a poder verla, porque lloran. Tranquilo, mano, tranquilo, la gente está acá. El jefe de la División de Investigación Criminal de Tarapoto, Coronel Tito Guevara Tafur, señaló que el día de los hechos, Sangama González habría apuntado con una pistola a los agraviados, mientras los otros los despojaban de sus bienes, billetera, dinero en efectivo, dos celulares y una cadena de oro, para luego huir a un rumbo desconocido. El día 5 de septiembre, aproximadamente a las 16.30, en el interior del inmueble, en el Girón Huasca, número 331 del distrito de la banda Chilcán, se produjo un delito contra el patrimonio, robo agravado, asalto y robo a mano armada, donde se robó un monto aproximadamente en dinero de 29.400 soles, joyas valorizadas en 10.000 soles, el ilícito fue perpetrado por dos personas, dos delincuentes comunes, dentro del interior de este domicilio, con arma de fuego. Las personas implicadas en flagrancia delictiva fueron detenidos, primero dos personas, después de un arduo trabajo de una inteligencia operativa, búsqueda de información por cámaras de videovigilancia por el lugar, se logró la identificación primero de las personas implicadas en este robo agravado, también del vehículo trimóvil, el cual habían utilizado para llegar y para escapar del lugar. Haciendo un seguimiento, ubicación, se logró la detención de dos de las personas implicadas en este robo, de las personas de Kevin Leonardo Ramírez Ramírez y Will Percy Sangama González, quienes habrían sido detenidos después de un arduo trabajo de inteligencia operativa. Asimismo, indicó que dos de ellos pudieron ser detenidos por los mismos vecinos, calles más adelante. Sin embargo, Richard Kevin Ramírez Paima, aún con paradero desconocido, es buscado por las autoridades para ser recluido, también bajo prisión preventiva. La fiscal responsable del caso requirió la medida de prisión preventiva por el delito de robo agravado, la cual fue declarada fundada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapot, con base a declaraciones testimoniales, imágenes de cámaras de seguridad de calles aledañas, constataciones oficiliarias, entre otros graves y fundados elementos de convicción. ...identificado, pero hasta el momento no ha habido, la persona de Richard Kevin Ramírez Paima, quien ha sido identificado plenamente durante las declaraciones, tanto de los testigos, declaración de la víctima y declaración de las otras dos personas que también le imputan que había participado en este ilícito penal. Tras un trabajo y las diligencias realizadas, siempre con presencia de su abogado defensor y presencia de representantes del Ministerio Público, se ha logrado ayer en una audiencia virtual, se ha logrado que las dos primeras personas detenidas estén ya con prisión preventiva de nueve meses y se ha hecho su internamiento en el penal Santo Toribio de Mogrovejo, acá en Tarapot. Se va a continuar con otras diligencias, como le digo, siempre con la coordinación, siempre con la presencia del Ministerio Público y también de los abogados que están patrocinando a estas personas imputadas. Pero, Nel, se habla de que supuestamente la tercera persona involucrada en este caso se habría entregado. ¿Tiene alguna información? Es una información sin corroborar. Su identificación ha sido plena. Los otros dos imputados lo identifican como partícipe también en este robo agravado y como ha sido plenamente identificado y se ha logrado ya también que tenga prisión preventiva, pero como no ha habido, todavía no es efectiva. Entonces, la información es que esta persona ya tomó conocimiento que ya tiene prisión preventiva dictada por este juzgado. Al tomar conocimiento, al parecer está queriendo tomar por intermedio sus abogados defensores. Ha hecho saber que está tomando la decisión de poder entregarse a la justicia y poder desmingar en su participación. Es lo que tenemos conocimiento hasta el momento. ¿No es que se haya entregado ahora? No, no tenemos más información. Solamente que supuestamente quiere entregarse, pero no la ha realizado físicamente. Hay una intención nada más, supuestamente. Finalmente, el jefe de la Divincry señaló que el tercer sujeto se entregaría dentro de las próximas horas. Recalcó que al ser ex efectivo policial, le servía para evadir la justicia. Sin embargo, no será por mucho tiempo. Sí, esta persona ya tiene antecedentes por este delivirme y ilícitos penales. Desde violencia familiar, lesiones y también hurto. Y también es un ex-integrante de la Policía Nacional de Perú. ¿Por dónde le estaría tratando en todos casos de bajar su condena? ¿O de repente, mediante su abogado, pues, el delivirme y el delivirme y no presentarse, no lo entregarse? Él quiere desvigar su participación en este robo agravado. Dice no haber participado en este robo. Según los indican el testigo y la víctima, y también los otros dos implicados, lo han sindicado que ha participado. Pero esta persona nos ha hecho saber que no ha participado. Supuestamente, el motivo de esa entrega es para hacer saber, en general, que no ha tenido ninguna participación en el terror agravado. ¿Perdón, en todos casos, si esto pasaría, ¿por qué la policía no estaría pidiendo para intervenir o no a este sujeto? Hemos hecho todos los trabajos de inteligencia operativa para tratar de ubicarlo. Eso todavía queda pendiente. Nuestro servicio de inteligencia está trabajando para su ubicación y detención inmediata, porque ya tiene, de acuerdo a la audiencia que hemos tenido el día de ayer, ya tiene prisión preventiva de nueve veces dictada contra esa persona. Entonces, ahorita estaría como un orden de captura vigente. Si no tendría nada que ver, comandante, pues, si hubiera estado en su domicilio, ¿no? Pero después de estar... No está en su domicilio. Ha fugado. Ha fugado. No está en un paradero desconocido, hasta el momento tenemos la información. El personal de inteligencia está atrás de su ubicación de esta persona. Pues, sería cuestión de horas, ¿no? ¿Ojo tiempo no hace que caiga este sujeto? Estamos haciendo el trabajo de inteligencia, lo vamos a tratar de hacer lo más pronto posible. Como lo vuelvo a repetir, ya tiene una orden de captura por la audiencia que hemos realizado y la resolución judicial que tenemos de prisión preventiva. Entonces, ya tiene una orden de captura vigente esta persona. Es cuestión que, en estos días, procedamos a su ubicación y detención. Gracias. 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 Gracias.